Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú como ni lo funo Estamos listas pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chicas se queden los falsos en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche métele, DJ por favor subele Todas tan mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es de ella paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no, no te esperas Todo se cura cuando pereas Dale hasta abajo, bebé sin pena Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dos dos pesados corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas pecas no me queda ninguno No, 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 no Tú como ni lo funo Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el outfit con todo misa Todos dicen wow, wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y el filo con todo misa Si yo me desperté Me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el party con tú, mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir en la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas pecas no me queda ninguno Tú como ni lo uno Ey, mami, man Ey, lady, lady Baby, venga La Becky Me rilla Me cierre Becky, 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 yeah La Becky Lo del espacio, mami